Ayer es de la stevia, una planta de sabor dulce que parece tener un sinfín de propiedades. La stevia solo lo conocí por el tema de la diabetes inicialmente. Y enseguida lo comprobé. Hicimos miles de plantas los primeros años, las regalábamos a mucha gente y nacían de conejitos de indios voluntarios. Nos sorpresa que mucha gente, aquella que estaba más descontrolada de diabetes, al cabo de poco tiempo venían, esto se mejora, esto es extraordinario, no me he podido sacar una medicación pero he bajado valores normales, con la medicación no la conseguía. Y sumando la stevia sí, y al cabo de un tiempo ya he podido reducir medicación, y al cabo de un tiempo más ya casi me la he sacado toda. Y ahora he dejado incluso una temporada de tomar stevia y tampoco tengo problemas, parece que se me ha regenerado algo dentro. Pues eso, la stevia está regenerando nuestro metabolismo interior, el páncreas sobre todo, que es donde se origina la insulina, hígado, riñón. Y por eso también ahora vemos que va bien para la hipertensión, e incluso lo ha reconocido la OMS, que va bien para la hipertensión, porque si mejora la circulación y mejora el funcionamiento del riñón, la hipertensión se va, se fuma, ¿no? Y quema los triglicéridos pero de una forma bestia, también puede, por eso también ayuda a adelgazar a las personas, desaparece el colesterol malo y aumenta el bueno, se saca la ansiedad para comer, va bien para la caries, enfermos de cáncer de próstata que son diabéticos sin saberlo, pues la stevia ha ido mejorando su nivel de PSA, es increíble, es increíble, y por eso supongo que aún en Europa es prohibida, y estará prohibida durante muchos años su comercialización en su estado natural, porque como edulcurante se va a legalizar ahora en noviembre por las presiones de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cars y otra de esa mafia, pero la planta no, la planta no va a ser legalizada, ni la hoja seca, ni el extracto integral, los edulcadores integrales de stevia, que también aún son medicinales, esto no va a ser legalizado y seguirá siendo prohibido vender. Recibimos ya tres o cuatro expedientes, inspecciones varias, expedientes sancionadores, y al final la administración ha tenido miedo de sancionar por la reacción de la sociedad, por eso que ahora en este momento estamos ya con una ilegalidad tolerada y es lo que animamos a hacer con otras plantas ahora, los arbolarios ahora ya pueden vender, venden stevia, porque nosotros, a mí, nuestra empresa, no se han atrevido a sancionarnos, esto es una dosis, por la mañana en ayunas siempre es cuando hace más efecto. Así tal cual, infusión, y nada. Tú tienes la planta en casa, no hay que complicar las cosas, no hay infusión, casi son 20 minutos, media hora, la gente tiene prisa, ¡buf! Una planta puede hacer 300 al año, con esquejes, aún puede hacer negocio, vendiendo todas las otras. Con tres o cuatro inicialmente, para dar la vuelta, al año siguiente, cuando la planta vuelve a brotar, salen 10 o 12 hijos, entonces ya con una casi grande tienes bastante buena persona, pero el primer año es tres o cuatro. Y ahora, pues bueno, estamos, Esteve nos ha llevado otras plantas maravillosas, que sí para el cáncer, que sí para...